En mí, yo he cantado mucha música de los iracundos. Claro. Quizá podemos hacer algo, si hay tiempo, ¿no? Pero si no, ni modo. No, no, pero a ver... Aparte se cambiaron de pilcha. A ver, le mandemos un iracundo. A ver... Claro. No estaba en los planes, le digo, ¿eh? Improvisación total, pero a ver... La vida me parece hermosa cuando estás conmigo El cielo me parece hermoso y hermosa tu voz Pero estos son solo recuerdos porque te he perdido Y tan solo me quedan penas en el corazón La vida me parece hermosa cuando estás conmigo El cielo me parece hermoso, pero tú no estás Así, todo terminó Todo terminó La vida me parece hermosa cuando estás conmigo El cielo me parece hermosa cuando estás conmigo El cielo me parece hermoso, pero tú no estás Así, todo terminó Todo terminó Todo terminó ¿Cuántas canciones tienen en el repertorio? El cielo me parece hermoso, pero tú no estás conmigo El cielo me parece hermoso, pero tú no estás conmigo